Muy buenas a todos, seguimos aquí con Policy Stories Y bueno, el caso es que he dicho Vea tonta que son 18 milloncillas Venga, bueno las hacemos, no hoy claro Pero en varios vídeos, venga, vamos a ello Paisaje Tengo buenas noticias, esta Está de una pieza Se lo están llevando en los tomamentos al centro médico De Morgan, y ahora las malas Puede que sea cierta lo que sea que dijo Sobre la bomba de los estudios Primor Una bomba loco Venga, a desactivarla, a ver que me llevo ¿Qué me llevo? ¿Qué me llevo? ¿Cómo iba esto? ¿Cómo iba esto? Ah, es verdad, me dio el endoscopio este Te permite espiar a través de las puertas cerradas Y planificar así tus acciones en función de la situación Venga, métete el estetoscopio este Métete la empuñadura Y te vas a meter Una cegadora Eso es, y tú te vas a meter Teníamos un El experimento de pimienta este que hacía Ayuda a conseguir información útil Bueno, antes Le metes la empuñadura La cegadora Y el juego de ganzúas Ahora Let's go Enter ¡Vamos! Vale Le han echado un ojo al lugar Y estoy seguro de que Algo está pasando por ahí dentro Algo está pasando por ahí dentro El estudio está cerrado Pero hay tipos con armas por todos lados Y no pareciese de la seguridad Entonces, ¿Cuál es tu plan? Fácil Entramos Le voy a por sorpresa Le fijamos la zona Encontramos la bomba Y salimos Me parece bien Entonces nos Entonces Nos desperdiciemos más tiempo Madre mía Así que me levanta tu sopa No desperdiciemos más tiempo Venga, va Ah, digo Que se ha quedado enganchado a la pared No, no Que han tirado la puerta O sea, la puerta Madre mía Me acabo de levantar, chicos De verdad O sea, flipo ¡Vamos! 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 Esto hay que conseguirlo como sea Crack ¡Qué tiracolidad, loco! ¡Para que vuelva! Saca aparte Toma A este se lo he metido en la cabeza Lo mismo me lo he cargado No pasa nada ¡Venga, va! Pensad que está a punto de dispararme Ya, pero es que estaba a punto de dispararme ¡Venga, vamos! Anzúas Ábreme Quita de en medio Paso carraso Venga, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Vale, desactivame esto Vale, ya voy yo primero Crack Eso es Ya lo hago yo todo Tranquilo, eh Venga, vamos Me voy a venir Uf, chaval, que estoy acomodado Vale, vente conmigo Que me voy a curar Este, vale Cúrate Perfecto Abro puerta Buenísima Recargo Abro puerta Vale, nadie por aquí Nadie por allá Vale, ahora tú Apunta para acá Vale, esta puerta se abre De par en par Y ojito, cuidado, eh Vale No hay nadie Todo limpio Perfecto Perfecto Venga, ya hemos limpiado una zona Con lo cual nos queda la otra Vale, 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 vale Conmigo, conmigo, conmigo Vente aquí Y cubre por ahí Vale, cuidado aquí Cuidado aquí El suelo, el suelo Vamos a citar la puerta Vale, no hay nadie más Perfecto Vale, zona limpia Dos minutos, eh Vamos un poco ajustados Pero vamos bien Venga, va, 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 va Vale, muévete aquí Aquí Y me cubres Aquí Al donde se mueve Te lo cargas A ver, a ver, a ver Cuidado ahí Buenísima Ah, que se había rendido, ¿no? O sea, ya se había rendido Está a punto de dispararme Pero luego se rinde, ¿no? Venga, hombre Esto es por quitarme puntos y puntos Y ya está ¿Ves? Ahora sí, ¿no? Conmigo, crack Conmigo, crack Desbloqueame esa puerta Ojo Ojo Por detrás no se entera ¡Vámonos! 72, 60 Perfecto Me llevo droguita 72, 60 Venga Vigílame aquí Y no saca alguno de los baños 72, 60 A ver, a ver, a ver Es con la de veces que he pintado Este mapa 72, 60 Entro con cegadora Poso a este Cuidado que no puede ser el último, ¿eh? 72, 60 Vale, 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 vale 72, 60 Increíble, increíble ¡No me lo creo! Me queda Me queda un baño O sea, por Dios Por Dios santo, ¿eh? Por Dios santo no la liemos en un baño Vale, 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 vale ¡Buenísima! ¡Vámonos! ¡Uf! Lo que me ha costado, no lo podéis ni imaginar 13.000 puntos Una vez Bueno, está bien Me he cargado, creo que un par por ahí Sin tener que cargármelo Pero vale, está bien Creo que eso es todo Resopla Lo logramos No está mal para ser tu primer día, ¿eh? Y todo esto ha pasado mi primer día increíble Podría decirse que sí Contigo siempre es así Creo que empiezo a entender por qué el último compañero dividió Muy gracioso, John Sí Y sí Siempre es así Venga Es hora de tomarse un descansito ¡Vámonos! ¡Let's go! ¿Eh, John? Sí Buen trabajo ¡Let's go! ¡Vamos! Hoy hemos salvado muchas vidas No creo que se pueda hacerlo de hecho solo Venga Venga Sí, sí Se está poniendo de doñito Va Bueno, he estado jugando las anteriores Las he mejorado increíblemente De hecho me han dado una pistola a tase desbloqueada Vamos a hacer el soplón nivel 5 Así que vamos a ello John Reigns Buen trabajo al detener el estudio cinematográfico Vale Habéis salvado muchas vidas No creéis que pasara desapercibido He estado hablando personalmente con el jefe Sobre lo posible ascenso para vosotros dos Mientras espero una respuesta Relajaos un poco Os lo merecéis Por cierto ¿Podéis hacerme un favor? Ponedos en contacto con nuestro agente encubierto Lenny Wolfe Suele andar cerca del restaurante Shiki Express Misión de dificultad 4 de 10 Número de sospechosos 9 Número de civiles 4 Número de civiles Falsos 1 Ojo con eso, eh ¿Bombas? ¿El estudio es primose? Vale, esta es la parte que estábamos hablando con la periodista Que le estamos contando toda la historia Es una locura La primera vez que oigo hablar de ello Bueno, sí Después de todo lo que pasó Los superiores nos pidieron que no dijéramos nada sobre esa noche Me pareció raro en aquel momento Pero Pensándolo ahora Todo tiene sentido ¿A qué te refieres? Ya lo verás Veamos Llevamos varios días intentando buscarle algún sentido a toda esta situación Pero todas nuestras pistas se han esfumado Y hemos cambiado Y hemos acabado donde empezamos Nadie sabía lo del envío de esto ni robes Ni siquiera la propia compañía Y no había suficientes pases para empezar la investigación completa Así que lo dejamos correr Hasta que un día 8 de septiembre de 1998 Las 2 y 43 Cafetería Bacon Brothers ¿Un robo en la cafetería? ¿A plena luz del día? Dios, esos tipos son realmente estúpidos No te lo creas demasiado, chaval Puede que sean estúpidos Pero es lo que hacen más peligrosos Venga, vamos Pongámonos a ello ¿Chaval? O sea, a la misma edad Han robado una cafetería O sea, que vamos a despejar una cafetería Bien Lógico Ok Bien Vamos allá Venga, otro intento Ha habido una que me ha quedado que me ha matado el último Increíble Abrir la puerta, crack Venga, ahí estamos Ahí estamos, ahí estamos A suelo, a suelo, a suelo Cuidado, que por aquí suele haber mucha gente Es que me han dado un tiraco, tío Con las pedazas de arma que llevo Venga, let's go, let's go, let's go ¿Quién hay aquí? ¿Quién hay aquí? A suelo, a suelo, a suelo, a suelo No se van a suelo, no Venga, abre la puerta Abre la puerta que vamos Déjame, que voy con un loco Que voy con un guiú A suelo, a suelo, a suelo A suelo, a suelo, a suelo Vale, vale Vamos Piquito, piquito A suelo, a suelo Me ha herido, me ha herido Ojo, ojo que A tomar por saco O sea, si le disparo antes de que hagan nada Ahí, esto lo vivieron Bien Vamos a ello, let's go, let's go, let's go Es esa recojón Abre la puerta, crack Yo le, yo le Ahí, ahí Otro disparito más Por si acaso Venga, tú Pues sale Yo recojo el arma Si me deja recojo el arma Si me deja recojo el arma Gracias Nadie por aquí Nadie por allá Nadie por atrás Cuidado ahí Cuidado ahí Perfecto Vale A ver Abro puerta Perfectísimo Bueno reflejo Buena habilidad Por eso abre una puerta Vente para acá Vale, escúbreme ahora Vaya, pues no Cúbreme ahí Cuidado con las puertas Qué mamón Hola, 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 hola Qué mamón Let's go Vamos, camón Abro aquí Abro aquí Ábreme la puerta ¿Quieres abrir la puerta, crack? Venga, que vamos a salvar a este rey Y se lo va a querer Lo común se lo vamos a hacer Conmigo, crack, conmigo Toma, ponte aquí A la Protege el área, eh Purísima Purísima Tú al suelo Esa es la buena Esa es la buena Esa es la buena Buenísima Buenísima Listo, 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 listo Esto es lo de aquí, vale Abro aquí ¿Será esta la falsa? No Es un remuer Ábreme Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vale, vale Cubre área, eh Vale, cuidado Piqueamos, piqueamos No sé si se habrá quedado No parece Conmigo Sí, se ha quedado, se ha quedado Se ha quedado Con cuidado, con cuidado Que nos hemos jugado a la cosa Con cuidado El piquito bueno El piquito bueno Al suelo he dicho Vale, vale, vale ¿Esta era la puerta? Mira, esta era la falsa Nah Por eso no te querías rendir, eh Abre puerta Buenísima Bueno, increíble, increíble Limpiando exterior Y limpiando todo Y por aquí no creo Ya nadie más, ¿no? Vale, 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 vale Vámonos, vámonos Esto es increíble Por la droga La buena droga Abre puerta Abre Espera Vamos a utilizar el estetoscopio este Venga Vale, uno a la derecha A la izquierda, perdón Vale Espera, abre la puerta No lo sé todavía Ok Buenísima Si no le dejo reaccionar Y le meto un tiraco Todo va bien Como AS, ¿ves? Increíble Conmigo, crack Quieto, quieto Cubre área A ver, a ver Cada ángulo Los controles son distintos ¿Sabes? Vale, se rinde Se rinde Se rinde Es el último Se rinde Vale, buenísima Buenísima Vente a la primera puerta ¿Qué está? Al suelo, al suelo Al suelo Cuidado con el baño El armario Lo tengo Ok, el último Ha habido una vez Que me ha matado El último Y estaba aquí dentro Así que voy a hacerlo bien Voy a hacerlo guay El testocopio en mano O como se llame esto Vale, ya está ahí Ojo La honda vio ya ¿Has visto que te disparaban Nada más abrir la puerta, eh? Increíble Me falta alguien Me falta alguien o algo No me lo puedo creer ¿Qué me puede faltar? Esta sala está Está, está Esta sala está Esto está Están todos Sí, están todos ¿Qué me faltaría? ¿Coger esto nada más? Me tiene que faltar uno En algún lado Pero creo que he limpiado Todo bien, ¿no? Todo eso está limpio Todo eso está limpio Abierto, limpio Abierto, limpio Todo eso de allí también He pasado por allí además Está ahí bien Bueno Como habéis visto No sé qué pasaba La he vuelto a reiniciar La he hecho Un poco más deprisa Un poco peor y tal Pero la he vuelto a hacer Ya me la han dado por válida Así que continuamos ¡Alto! ¿Lenny? ¿Qué haces aquí? Sobrevivir Estos cabrones llevan días Persiguiendome Pensé que podía ocultarme En esta cafetería Ya que conozco al propietario Pero me encontraron al instante Espera, Rick ¿Le conoces? Podría decirse Que es mis ojos y mis oídos En la calle O sea, su confidente Nos conocemos de toda la vida Y aunque estemos en diferentes bandos Confiamos en uno y en el otro Eso es todo ¿Por qué no vas a la policía? Chaval Los polis y yo No es que nos llevemos bien precisamente Sí Creo Que sea a qué te refieres A ver Cuido de la radio Quintena central Adelante Cambio Se está produciendo un asalto En el centro médico Morgan A todas las unidades Cambio ¿El centro médico Morgan? ¿Ese es el hospital Donde llevaron a... ¿Setanis? Ya ves El de la peli De mierda Lenny Espera aquí hasta que lleguen los refuerzos No te preocupes Hablaré bien de ti John Pongámonos en marcha Todo esto me da mala espina Vale Pues vamos a ver He desbloqueado granada de humo Perfecto Vale Y tenemos suficientes puntos Ya veis que he hecho un C plus de esto Con 10.000 puntagos ahí He hecho rápido y corriendo Pero al final me lo han dado por bueno Vale Tenemos que entrar Ojo Es desactivar una bomba 10 enemigos 4 civiles 2 posibles enemigos civiles Y dificultad de misión 6 de 10 Con lo cual Ojito Vale Asalto Varios hombres armados entre edificios Se desconocen números sospechosos y rehenes Id con cuidado Bueno aquí me los dices eh Pero vale Bien Tenemos un hospital que limpiar Vamos a ellos Let's go Vamos 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 Pongo el taser Al suelo Al suelo Venga No sabe el código Va Abre puerta A un lado Ábreme Toma Y te cierro la puerta Esa es la buena Esa es la buena Vale Ahora si Toma Hasta sea Que te diga el código 8004 Lo que viene a ser 8004 Venga Va 8004 Uno menos 8004 8004 Nadie por aquí 8004 Nada por aquí Vale En esta sala puede estar la bomba O no está Con lo cual hay que ir a otra 8004 chavales Ábreme esto O sea que está aquí Le vamos a tasear Sea lo que sea Una habitación pequeña En cuanto abra Mira Esta era una de las chugas Así que guay Perfecto Tu cubre Vale Nadie más al fondo parece No Tengo dos habitaciones abiertas Y no me gusta nada esta Vaya Buenísima Venga El otro parece que se ha pirado Y tengo un reen al lado ¿Sabes? O sea que te salvo la vida Crack Uff Venga 8004 Recordad Conmigo Crack Conmigo Porque Ten cuidado Que hay uno por ahí Venga A ver si está aquí la bomba Con un poco de suerte Que hay un tío aquí Y ya está Oh Está ahí la bomba Pues no me ha salido En el zotoscopio Pero bueno 8004 Vale 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 Ya podemos ir Con un poco más de calma Va Tú cubre ahí Vale Ahora que podemos ir Con calma Vamos a ir rastreando Las habitaciones Una a una Perfectísimo Que sabiendo Donde puedes disparar Ya Es Esto es Vamos Ya se me acabó el taser No tengo más Sí Efectivamente No me dejo utilizar más taser Conmigo Cubre ahí La habitación limpia O sea Porque está aquí metido Cosa que Espero que no La mesa está cerrada Vamos Que no me fiel de vosotros Ni un pelo Entonces tengo Tengo cegadoras No No tengo cegadoras Pero tengo el zotoscopio Va Está a la izquierda Casi Casi fallo Casi fallo Casi fallo Vale 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 Otro zotoscopio Está A la izquierda Y a la derecha Vale Está Buenísima Buenísima Vamos 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 Y me queda la última Espero que no salga así De repente Vale Está a la derecha Y es un civil Aparentemente Ábremela Échame una cegada Es que no me fío Dios No Uff Que momento de pánico No No le daba No le enganchaba Ha sacado la pipa Bueno 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 Perfección Ejecución Perfecta Increíble Uff Vale Solo nos hemos cargado a alguien Sin necesitarlo Pero además 16.000 puntacos Increíble Vámonos Uff Se la han cargado Maldita sea Debe ser algo tarde Mierda Espera Rick ¿Crees que todo esto Ha sido para acabar con él? Aún no lo sé Pero Siendo sinceros Eso parece A ver Rick John ¿Cuál es la situación De las plantas superiores? Todo despejado Pero Aquí hay una víctima Kevin Swariberski Está muerto Entendido Aún tenemos rehenes En las plantas inferiores En el laboratorio Cambio Vale Central Vamos de camino Muy bien Yo creo que hoy lo voy dejando Por aquí Hemos avanzado bastante Nos dan un kit de asalto Esto que sea En plan Revienta la puerta y entra O por un muro o algo No lo sé Ya me quedan menos Y Y bueno Poco a poco La verdad es que el jueguecillo Me está gustando Y me lo voy a pasar enterito Enterito Así que espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao